Sí, para el domingo, 16 horas, nuevamente, como para replicar lo que fue el domingo pasado, invitando no solamente a los docentes, a todos los que se sienten afectados por esta sanción de ley, que, bueno, que si su sentimiento es acompañar, que acompañen y se sumen a esta nueva protesta, si se quiere llamar así, o mejor dicho, nuestro desacuerdo con esta sanción de esta ley. Va a ser el domingo, 16 horas, partiremos desde la cooperativa de trabajo, me parece que es San Juan Itau, y bueno, desde ahí partiremos, todo Calle Córdoba hasta Boulevard Azcazubi, Puente de la Historia, descendemos Puente de la Historia por Malena hasta Boulevard Colón, retornando hacia Calle Córdoba y terminando en Plaza 25 de Mayo. ¿Respetando todas las medidas de seguridad, Mauricio? Siempre, 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 con los protocolos vigentes, respetando todas las medidas de seguridad, y marchando de manera pacífica, por ahí molestaremos un poco con las bocinas y alguna otra cuestión, pero más de ahí no queremos que suceda nada grave, por decir nada molesto, más que demostrar el descontento que tenemos. Creo que es necesario que demostremos nuestro descontento, porque si no, no hay manera de frenar todo esto, me parece. Más allá de que haya una vía judicial y todo lo demás, pero me parece que el principal gesto es el descontento con una visión política en donde lo que demuestra es no importarle a los que están por debajo, son ellos como ente superior, como gente superior, y el resto quedamos subordinados a la decisión de unos pocos. Reiteramos la convocatoria. El domingo, 16 horas, todos los que se sienten afectados, no solamente docentes, todos los que se sienten afectados por el alcance de esta ley, y los que tengan deseos de expresar nuevamente su descontento con esto. Mauricio, hay una convocatoria para esta tarde, 15 horas, por parte de la CGT, ¿también van a acompañar? Sí, hemos recibido llamados de invitación por parte del SUBOEM, y bueno, hemos quedado de acuerdo también para este domingo, ya que ellos se pliegan a la movilización de la CGT, no van a estar el domingo, así que bueno, recibimos llamados de parte de ellos, invitándonos a sumarnos a esta marcha de esta tarde a las 5, a las 3 de la tarde. Así que, con mucho gusto, yo particularmente me voy a sumar e invito al resto de los que nos denominamos autos convocados a participar hoy como una muestra más de nuestros descontentos, obviamente.